¿Usas GNU Linux y estás interesado en la creación de videojuegos? ¿Eres un desarrollador de videojuegos y quieres usar una distribución GNU Linux? ¿Estás buscando un motor de videojuegos para Linux? Pues este video es para ti, pues aquí veremos motores de videojuegos para Linux. Así que empecemos. Número 1. Unity. Sí, este popular motor está disponible para Linux. Por si no lo sabes, con este motor puedes crear juegos 3D y juegos 2D usando cámaras 3D. Esto es de una gran calidad, con la capacidad de exportar una enorme cantidad de sistemas, como lo son iOS, Android, Windows, Linux, PS4, Xbox One y muchas otras más. Además de que gracias a que es popular, cae seguro de que si tienes un problema en Internet hay una solución. El Unity se puede promover con C Sharp. El programa es de pago, pero tiene una versión gratuita que es lo único que hace es poner el logo de Unity al inicio. Y si ganas más de 100 mil dólares con tu juego, le tendrás que llevar una parte a Unity. Número 2. Godot. Godot es una alternativa de gratuita Unity, y al igual que este, se pueden crear juegos 3D y 2D usando cámaras 3D. También tiene un enorme soporte por parte de la comunidad. En Godot se pueden exportar juegos a Linux, Mac, Windows, Android, iOS y otras más. Se puede programar con C++ y G Sharp. Como comenté al inicio, el programa es completamente gratuito, pero con la licencia del Instituto MIT. Número 3. Stencil. Stencil es un motor mucho más simple que Unity y Godot, que solo permite crear juegos en 2D y sin necesidad de programar. Se pueden exportar a iOS, Android, Mac, Linux, Flash y HTML5. Número 4. Blender. Sí. Blender no solo sirve para crear modelos en 3D. Este también sirve para editar videos y programar videojuegos. Y este último es el que nos interesa. Podemos crear videojuegos 3D simples usando a Phaeton como lenguaje de programación. Se pueden exportar a diversas plataformas dependiendo de los módulos que tengamos descargados. Estos están hechos por la comunidad de Blender, y los puedes descargar desde internet. Aunque no tienes problemas para exportar a plataformas conocidas como Windows. Número 5. GameMaker 8 bajo Wine. Si quieres empezar a aprender a crear videojuegos, tal vez puedas empezar con GameMaker 8 bajo Wine. Con este solo se pueden crear juegos 2D y se puede programar con GameMaker Language. Este es muy parecido a Javascript. Solo se pueden exportar juegos para Windows. Y yo solo lo recomiendo para empezar a aprender sobre la creación de videojuegos, y después intentar pasarte a otro motor. Número 6. Herramientas que te pueden ayudar a la creación de juegos. Si eres nuevo en Linux, y los programas que usas no están disponibles, aquí te dejo algunos programas que te pueden ser útiles. Inkscape es un editor de gráficos pictoriales que al hacer líneas calculadas matemáticamente, puedes modificar todo lo que hagas ahí, sin perder calidad, y puedes exportar imágenes con resoluciones muy altas. GIMP es un editor de fotos con el que puedes retocar lo que hagas con Inkscape o cualquier otra foto. Pizquel es un programa dedicado al pixel art, tiene una versión web que te puede ayudar a ahorrar espacio. Voxel Shop es un programa dedicado al modelado 3D con Voxel X, que es básicamente pixel art pero en 3D. Blender ya mencionaba anteriormente en este video, es un programa para hacer modelos 3D. SFXR es un programa para hacer sonidos 8 y 16 bits, tiene algunos presets para situaciones comunes y en generadores de sonidos aleatorios, por si no sabes lo que estás manipulando. El MMS es un programa para crear música, tiene bastantes funciones y le puedes instalar mis instrumentos por si te sientes corto con lo que tiene el programa para hacer sonidos. Efecto. Y Audacity es un editor de audio que te puede ayudar a aplicar filtros y eliminar silencio a la música que crees con el MMS. Eso fue todo, espero que les haya gustado el video, si quieren que hable de un tema en específico comentenlo en los comentarios, cuídense mucho, adiós.